Aprende japonés con Dormitaku Konichiwa, aquí Dormitaku presentando un nuevo capítulo de Aprende japonés con Dormitaku Hoy os traemos la segunda parte de los animales Así que, bueno, Miguel... Sí, bueno, vamos con los animales de los animales y se dice Togutsu y bueno, que empieza Bueno, vamos a empezar con Mono que se dice Saru y que hace el Mono hace y se sube por los árboles y esas cosas Bueno, luego está el caballo que en japonés se dice Uma y el caballo se hace 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 Bueno, ¿que propietas el tambor? Vale, sí Hazlo al ave Imposible Luego pez que es Sakana que... es la del pez Luego, el tiburón que es Same que el tiburón hace... el tiburón Luego, el bドifín jeje� que en japonés es Iryuuuca Dieft E shots Quieres hacer gallo? jaji é HE times He cuando yo letzte que está la gallina que en japonés se dice Kujira Y bueno, lo que hace la ballena es que dice Hola, soy una ballena Venga, venga, ya está Como una ballena Luego está el león Que se dice rion Y el león que hace pues Luego mariposa Que es cho ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Cho Esto lo es cho Bueno, a veces también se dice cho Cho ¿Y qué hace la mariposa? Aletea Aletea Aletea, justo aletea Luego dragón, que es diu Bueno, también otra forma de decirlo Que es dragorun Bueno, dragón, que es diu Y que hace el dragón Aaaaaaah Y escupe fuego Y bueno, por último está el pulpo Que se dice de taco Y bueno, que hace el pulpo, pues bueno Aparte de adivinar los resultados de los mundiales Pues hace un poco... Y luego también Habréis oído muchas veces que una comida es Takoyaki Taco es pulpo Ya Lo unís Ya sabéis que el ingrediente principal es el plato Así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy Espero que hayáis aprendido mucho Os hayáis divertido con nosotros Y nada, darle a me gusta si os ha gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima